¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, preocupación por el rey Carlos III y es que el hecho de no haber montado a caballo ha preocupado a propios y extraños. De hecho hay expertos, bueno, médicos, que no entienden que tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, si él se siente mal por el tratamiento, ni puede montar a caballo, ni tampoco puede estar de pie durante varias horas y con la mano alzada... O sea, me explico, o estás mal o estás bien. Es que montar a caballo de forma tranquila, estamos hablando, claro, no estamos hablando de hacer una carrera. Montar a caballo de forma tranquila, reposada, con un caballo muy bien instruido, no tiene ningún problema para una persona que está en el tratamiento de cáncer, a no ser que en esa semana te pille mal. Pero que insisto, que si está mal, está mal para todo, ¿no? Entonces, claro, la gente se está preocupando en demasía por esta circunstancia, ¿no? Porque realmente haya algo más adverso en esta situación. Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y para mejor entender todo esto, vamos a irnos a un medio digital. En este caso, ahora vamos a recurrir a The Sun para ver exactamente qué es lo que se ha hablado, ¿vale? La foto de la derecha, como estáis viendo, es de años anteriores. Y la de la izquierda, ojo, muy enrojecido, lacrimoso, lo pasó bastante mal. Yo me imagino que se junta un poco todo, ¿no? Lo ha pasado este año muy mal. Eso es un evento que para él tiene mucha alegría, porque es un evento ya no solo para él en concreto, sino para el reconocimiento a la casa real, a su familia, al Reino Unido. Y sobre todo también recordar, rememorar, porque es en ese acto que realmente era para la reina Isabel II hasta hace poco tiempo. Pues claro, evidentemente, como comprenderéis, se le ha juntado un poco todo, ¿no? Ya pues es verdad que hace un par de años que falleció su madre, que bueno, en fin, lo ha pasado bastante mal. Y bueno, en fin, muchos sentimientos he encontrado. Bueno, según este medio digital de Sank, el Rey Carlos estaba enojado porque no podía montar a caballo. Su reacción muestra todo sobre su recuperación, dicen los expertos. El Rey Carlos se sintió enojado por no poder montar a caballo en Tropic de Color este año, dijo un experto real. Y es que el monarca, hay que recordar que tiene 75 añazos ya, impresionó a los fanáticos reales cuando llegó a la celebración oficial de su cumpleaños sentado junto a la reina Camila en un carruaje tirado por caballo. Bueno, es que incluso ya, antes de llegar, ya estaba con los ojos vidrioso, ¿no? Como muy enrojecido. No estaba, no estaba, no estaba el, digamos, yo entiendo, los sentimientos afloran, ¿no? Tenéis aquí alguna de las imágenes, los sentimientos afloran, es evidente. Sin embargo, un experto real entendió cómo su majestad estaba frustrado por haber recibido instrucciones de no montar a caballo como lo hizo el año pasado. Se produjo después de que Palacio confirmara que el cronograma del Rey se está modificando para adaptarse a sus necesidades de tratamiento por consejo de los médicos. La editora real de Hello Magazine, Emily Nash, habló con la editora real de The Sun en el Royal Exclusive Show, bueno, el programa que tienen de televisión o de redes sociales, ¿no? En el cual, pues, hacen debates sobre cuestiones reales. Ella le dijo a Matt Wilkinson, sabemos lo suficiente sobre el enfoque del Rey en su vida laboral, como para entender que se habría sentido realmente frustrado si le hubieran dicho que no puede hacer algo. La verdad que cuando a uno le prohíben hacer algo, sobre todo cuando es por tu bienestar, pues, da rabia, ¿no? Porque tú pensabas a lo mejor que llegabas a tiempo, que te iba a dar tiempo de poder montarte con normalidad, sin ningún contratiempo, aunque fuera más cortito, ¿no? Él quería, aunque fuera, dar un paseo cortito, pero montarse a caballo. Y el hecho de que se lo hayan impedido por ese tratamiento, pues, bueno, sí que es verdad que se especula de por qué no se ha montado, si ha podido estar de pie, si ha podido estar... No tiene sentido, ¿no? Bueno, solo hay que ver la forma en la que ha estado operando en las últimas semanas. Ha tenido una agenda muy, muy ocupada, a pesar de que están haciendo ajustes para tener en cuenta su tratamiento contra el cáncer. Evidentemente, él está adaptando la agenda a más o menos los días que tiene el tratamiento. No sé si es diariamente, no sé si son dos veces en semana o una vez a la semana. Ya sabéis que eso funciona de una manera que quizás el día que te lo da no te hace mucho efecto, pero al día siguiente es como que estás hecho una mierda. Que es cuando ya te empieza a hacer efecto, ¿no? Pues, bueno, lo que hemos pasado familiares así, más o menos, sabemos cómo va. También es verdad que cada tratamiento es un mundo, que no sabemos específicamente lo que tiene, en fin. Pero lo hizo notablemente bien y de regreso en palacio recibió ese saludo real durante mucho tiempo en un clima absolutamente bíblico. Hubo una sensación hacia el final del momento del balcón en el que parecía como si la reina lo estuviera premiando para que volviera a entrar, como dicen, vamos, ahora es el momento de ir a descansar. Como diciéndole, venga, vámonos ya, que te veo mal y me estás preocupando, ¿no? Eso es lo que también se ha, digamos, se está hablando en el Reino Unido. Esa preocupación como de la reina haciéndole ojitos de, venga, vámonos ya, que no te veo bien y no quiero que te quedes aquí, ¿no? Camila hizo previamente a su marido a reducir la velocidad, pero bromeó, él está bien, excepto que no disminuyera, 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 ¿no? Está mal escrito la velocidad y no hará lo que le digan. Bueno, esto fue evidente el día después de Tropin de Color, cuando el rey Carlos volvió a salir a ver el polo. No se trata, el polo refiriéndonos al deporte, ¿no? Al que precisamente trata mucho y juega mucho Harry, su hijo, ¿no? Bueno, no se trata de alguien que simplemente se quedara sentado en el sofá con los pies en alto, añadió el editor real. Sigue un calendario de verano abarrotado para el rey, quien ya ha cautivado a los fanáticos reales con sus elegantes apariciones en la fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham y en Royal Ascot. Esta semana, su majestad subió al escenario del prestigioso evento de Beckshire para felicitar a los ganadores de Royal Ascot. Encabezó una procesión de carruaje con la reina Camila y luego conversó con los jinetes mientras entregaba varios premios. A principios de este mes, el rey Carlos encabezó las conmemoraciones del día de a pesar de estar en el hospital por tratamiento contra el cáncer menos de 24 horas antes. Pero es que es lo que os digo, no sabemos qué tipo de cáncer, no sabemos qué cantidad se está suministrando a día de hoy. A lo mejor fue más agresivo a los tres primeros meses y a día de hoy ya está más suave. También lo que os he dicho, a muchos le afecta 24 horas después y todavía estaba ahí en el límite de estar bien para irse luego a su casa. En fin, las especulaciones van a seguir estando ahí. Yo ya lo digo, mientras que no se sea más claro y más específico con qué tiene, cuántos días va y tal, las especulaciones van a estar ahí. Y sobre todo cuando sucedan cosas como esta, de por qué no monta caballo. No lo entendemos, ¿no? O sea, si no montas a caballo y no estás para montar a caballo de una forma suave, aunque sea cinco minutos, tampoco lo estás para estar de pie durante horas con la mano alzada, ¿no? Bueno, mientras tanto, a finales de este mes está prevista una visita del estado del emperador y la emperatriz de Japón. Tampoco se va a suspender. Se había dicho, bueno, hace más o menos un mes que por el tema del adelanto electoral se iban a cancelar muchos actos. Al final parece ser que no. El día 4 de julio son las elecciones en el Reino Unido y no está afectando a la agenda porque no tiene por qué afectar. Una cosa es la política y otra cosa es que salga durante cinco minutos en un medio digital o en la televisión. La emperatriz y el emperador de Japón han visitado al rey Carlos. Es que es una noticia más. Me explico, ¿no? Una cosa no se va para la otra, o no está para la otra, ¿no? Bueno, y se podría programar una gira de dos o tres semanas por Australia para el ocupado rey en octubre. Se produce después de que los fanáticos reales estuvieran extasiados al ver a la princesa Kate salir al lado del rey Carlos en el balcón del Palacio de Buckingham en Tropic de Color. Su apariencia glamurosa marcó la primera desde la Navidad del año pasado luego de su cirugía abdominal y su diagnóstico de cáncer. Ella se mantuvo erguida junto a su suegro y la pareja saludó a miles de simpatizantes. El día estuvo plagado de lluvia, pero los aguaceros no pudieron apagar el brillo de Kate. Mientras sonreía junto al príncipe William y sus hijos, los fanáticos observaron con asombro cómo la madre de tres niños bromeaba y reía con el príncipe George de 10 años, Charlotte de 9 y el príncipe Luis de 6. Los dulces príncipes George y Luis saludaron con ambas manos a la multitud con su hermana a su lado. Todos vieron con más de 30 aviones surcaban los cielos como parte de las celebraciones, bueno, de este Tropic de Color, ¿no? Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí, preocupación, sigue habiendo preocupación evidentemente por el Rey Carlos, por Kate Middleton y en base a lo que ha sucedido en Tropic de Color, pues bueno, siempre van a surgir y a seguir especulaciones en torno a su estado de salud, ¿no? Por supuesto, una vez más le deseamos lo mejor a ambos, esperemos que se recuperen, que podamos seguir contando esa mejoría e incluso, oye, sigo todavía ilusionado por saber que Kate Middleton la hemos vuelto a ver ya por fin de verdad y por más que haya todavía personas que sigan diciendo que era la doble si era Kate y bueno, evidentemente sabemos que área de tripas corazón, que hubo un momento a lo mejor en los que no estaría bien pero que, oye, estuvo fuerte, estuvo valiente y bueno, ojalá podamos verla pronto de nuevo, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestros comentarios, un saludo. Gracias. Gracias.